¡Hola, Sala Verde! ¿Cómo están? El día de hoy les quiero proponer que hagamos una canción con movimiento. Y esta canción va a nombrar algunas partes del cuerpo. Y vamos a usar en esta actividad como elemento una pelota. La ceño tiene una esfera de tervotol. Ustedes en casa pueden usar alguna que tengan de algún juego o también pueden confeccionar alguna con papel de diario o de revista. ¿Se animan a cantar conmigo con la pelota? Vamos, a la cuenta de uno, dos y tres. Con la pelota, con la pelota, toca que toca toca para acá. Con la pelota, con la pelota, toca que toca toca para allá. Y en la cabeza, en la cabeza, rueda que rueda, rueda. Y tocando suavecito voy llevando bien el compás. En la nariz, plim, 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 en la oreja, plam, 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 en la boca. Mua, mua, mua. Y en el aire, y en el aire, la pelota no para de bailar. Y en el aire, y en el aire, la pelota no para de bailar. Con la pelota, con la pelota Pasa que pasa, pasa para acá Con la pelota, con la pelota Pasa que pasa, pasa para acá Y en la barriga, en la barriga Rueda que rueda, ruedará Y tocando, suavecito Voy llevando bien el compás Y tocando, suavecito Voy llevando bien el compás En la nariz, plim, plim, plim En la oreja, plan, plan, plan En la boca, mua, mua Y en el aire, y en el aire La pelota no para de bailar Y en el aire, y en el aire La pelota no para de bailar Muy bien, Sala Verde Lo hicieron increíble Espero que les haya gustado Sí, que se hayan divertido Les mando un beso muy grande Y nos vemos pronto ¡Nos vemos pronto! Gracias.